La SRIGENCIA DE LA HUMANA EL LIENZOS DE LA HUMANA EL LIENZOS DE LA HUMANA LA HUMANA ESTO A LA HUMANA EN LA HUMANA NOSOTROS HACEMOS LLENZOS, NUNCA PENSAMOS QUE PODEMOS ASI TEJER DE COLORES. AHORA HÍ FUE QUE HICIMOS DE TRAMA A UN COLOR y de urdimbre otro color y fue un este salieron colores bien bonitos no esperaba yo que saliera esa blusa tan bonita esperaba yo a lo mejor a blusas que había visto que siempre se ven en las tiendas no pero ahora este salió muy bonito porque tiene tiene unos unos deshilados bien bonitos ahí es donde me gustó más el deshilado y su forma y que le dan la forma a la blusa nosotros este platicamos y este decidimos este pues este usar este la misma este greca que siempre este ocupamos todos los de los productos que nosotros hacemos y pues este me sorprendió mucho de que nunca pensamos de que este la blusa este se viera así pues este fue muy sorprendente para mí que si se puede hacer algo más sobre los lienzos pues con los talleres que he tenido los colores ya yo los los tomo de ahí no digo pues hago los contrastes y ya ya yo pienso que me queda así bien y entonces yo los hago así pero en estas telas fue una para mí fue un experimento muy bonito porque se presta muy bien y yo sé que con esto vamos a seguir adelante un poquito más con el sobre todo en la economía y en el trabajo pues igual porque son dos colaboraciones diferentes desde que nos dijeron que podemos cambiar en los tonos de hilo la calidad de hilo fue de ahí que que es que fue cuando decidimos cambiar por completo los hilos porque antes trabajamos con 16 estos y ahora estamos trabajando con omega 32 y son los los hilos que que si realmente esos si nos gusta mucho como trabajar y entonces igual ese hilo es el mismo que estamos haciendo las bolsas las fufandas y este son este son esos hilos por eso decidimos cambiar los hilos para no seguir con lo mismo porque esos hilos se ven no se ven de calidad pero estos hilos y se ven bastante de calidad y este pues igual lo que le había hecho la tela me gusta mucho para trabajarla este y los tonos de de hilo y por ejemplo en el tono de la tela me gustó mucho ese ese contraste porque tiene dos dos tonos de en la tela pues y entonces el tono de hilo que yo le puse y ahí ya son tres que se están jugando tres colores ahí que son los que yo aprendí en los talleres entonces se puede jugar con tres tonos con dos o hasta con cuatro y pero esos tres a mí me gustó mucho quedó muy bien y Gracias. Gracias. Gracias.